Un convicto ha estado sumido en una angustia profunda por dejar a su familia a manos de la banda a la que perteneció. Esto le provoca una terrible enfermedad mental. Tras su liberación, descubrirá el terrible secreto de sus supuestos amigos, que lo han engañado durante años. El líder de una mafia está torturando a un oficial mientras sus subordinados observan. Uno de sus hombres es Frank, quien le da clases de bateo, pues el oficial es un blanco a quien Max debe apuntar todos sus tiros. Frank no está tan cómodo con la escena, pero no tiene el poder para desautorizar a su líder. Después de todo, solo se trata de una sesión de intimidación. El rehén suplica por su vida y con esto solo consigue enfurecer aún más a los matones. Frank sale en busca de la pelota junto a un compañero que decide no volver a entrar. En el interior descubre que Max ha molido a patazos al policía. Se salió de control y nadie pudo detenerlo. Frank le quita el bate a su jefe, pero ya es demasiado tarde. Alguien deberá pagar por la muerte del oficial. 19 años después, observamos a Frank en una celda. Una doctora lo reprende por la falta de compromiso que ha tenido en cuanto al tratamiento para una terrible enfermedad que padece. Insomnio prolongado. Entre los síntomas que puede llegar a presentar están los delirios, la confusión y las alucinaciones desembocando hasta un estado fatídico de demencia. Al convicto parecen importarle su estado de salud, a pesar de que la doctora le advierte que si no intenta dormir un poco, será inevitable que pierda la vida. Hoy es el día de su liberación y aunque cree que nadie irá a buscarlo, una silueta se le acerca desde el horizonte, en la fría oscuridad de la noche. Es Joey, su hijo. El reencuentro no es tan emotivo, tal vez debido al tiempo que llevan separados. En un tráiler de comida rápida, piden un café, pero el chico no le acepta nada al padre. Luego, toman un taxi y se dirigen al lugar donde solían vivir. El chico no comprende por qué su padre quiere acercarse a ese lugar y este pone la excusa de que solo se trata de una nostálgica visita. Aunque en realidad, está en busca de un maletín que contiene una gran suma de dinero. Dentro de lo que solía ser su taller, recupera una estampilla con un gran valor sentimental y, junto al dinero, encuentra un bate que trae consigo. Dentro del taxi, Frank le muestra la estampilla a su hijo para luego decirle que se esforzará para que ambos recuperen el tiempo perdido. Llegan a un prestigioso hotel de la ciudad, pero Joey no está nada contento. Por el contrario, está enojado al suponer que su padre está usando dinero sucio de las personas que les hicieron tanto daño. Refiriéndose a los miembros de la mafia a la que perteneció, el ex convicto convence al chico de que se quede con el pretexto de que ese lugar le trae gratos recuerdos de su madre y quiere opacar la frustración de no haber podido pagar en el pasado un estadía junto a ella, llevándolo a él. Joey acepta, aunque no disfruta de todo lo que este sujeto le ofrece. Ni siquiera se muestra entusiasmado con los deseos de su padre. A la hora de la cena, ante su falta de apetito, el chico le afirma que nunca ha comido mucho, ni siquiera cuando era pequeño, demostrando que la situación económica de la familia desde el principio fue inestable. Tal vez esa pobreza fue la que impulsó a Frank a unirse a la mafia. Minutos más tarde, Frank observa a una hermosa mujer acompañada de un anciano. Su hijo puede notar que se trata de una dama de compañía, así que trata de convencerlo de que pague por una noche de pasión, ya que presume que no ha estado con nadie durante mucho tiempo. Pero su padre se acobarda. El chico se prepara para dormir, avergonzado por no tener algo más que ponerse y, aunque su padre cambia constantemente de ropa, el chico lleva la misma pinta. Su padre lo tranquiliza diciéndole que luego le comprará algo de ropa y que tiene que mostrarle algo antes de que se duerma. Es un bate hecho por él mismo. En el pasado, se dedicaba a elaborar bates con madera de roble fino, recibiendo pedidos de todas partes del país. También estuvo trabajando como entrenador de béisbol. Ambos recuerdan haber entrenado juntos, aunque de manera distinta, pues el chico parece haber odiado ese deporte, aunque su padre se niega a aceptarlo, halagándolo sobre su buen desempeño. Se siente culpable por no haberlo apoyado lo suficiente. De pronto, involuntariamente recuerda cuando su hijo era un pequeño niño, energético y risueño, lo que también le recuerda lo terrible que fue como padre, aunque considera que puede volver a intentar ahora que están juntos. El chico le pregunta a su padre si está pensando en vengarse, pero Frank le niega esa posibilidad. Más tarde, el sujeto observa dormir a su hijo para luego salir en busca de Sleepy, un antiguo compañero. En el lugar donde solía vivir este vendedor clandestino de armas, se encuentra una nueva banda que intenta intimidar a Frank. Pero este ex mafioso hace mucho tiempo que olvidó lo que es sentir miedo, mostrándose aburrido por las amenazas de los jóvenes delincuentes. Una chica interviene y, después de mostrarle una faja de dinero, lo deja pasar. Una vez adentro, esta chica le confiesa ser la hija de Sleepy y que su padre murió hace seis años. A partir de ese entonces, fue ella quien tomó el liderazgo de la banda. Mientras el sujeto compra algunas armas, observa a un pequeño y aprovecha para obsequiarle uno de sus bates. Luego, el ex convicto entra a un bar. Ahí se encuentra con Sam, alias Q, uno de sus mejores amigos dentro de la banda a la que perteneció. Q se muestra sorprendido por su visita, pero el ex convicto está aún más sorprendido de ver a su compañero en tan buen estado económico. Un silencio incómodo los embarga, comenzando a hablar sobre la muerte de Max debido a un ataque cardíaco hace seis años. Su amigo se disculpa por todo lo que él ha tenido que sufrir por culpa de su ex líder. Frank no está ahí solo para verlo, pues quiere averiguar dónde puede encontrar a Jimmy y a Tank, ya que estos fueron quienes mataron a su esposa por orden de Max. Su amigo se muestra decepcionado por la razón de su visita, por lo que éste intenta hacerlo confesar a la fuerza. A pesar de esto, no consigue lo que quiere, entrando en un ataque de paranoia en el baño. De vuelta a la barra, Frank trata una vez más de sacarle la información a su amigo y se marcha con algunas pistas. Frank recuerda las advertencias de su doctora, así que se toma unas cuantas pastillas de las que le recetó, preocupado al pensar que tal vez dejará de ver a su hijo después de medicarse al tratarse de una alucinación. Le llama angustiado, pero Joey aparece para calmarlo, asegurándose que no se marchará pues, el día anterior, prometió que le compraría algunas cosas. Este es el día que su padre le ha prometido compartir con él, así que lo lleva por un par de relojes, por ropa, por un teléfono e incluso le obsequia un superauto deportivo por todos los cumpleaños que no pudo estar presente. El ex mafioso se enloquece al volante, dando vueltas mientras patina en medio del estacionamiento. Luego, se dirigen al hotel y mientras comen, un sujeto sospechoso los interrumpe para ofrecerles el servicio de sus damas de compañía. Frank se niega y es su hijo quien lo vuelve a animar para que considere solicitar ese servicio. Luego, le confiesa que tiene una novia que se llama Lorraine, como su madre, y se disculpa porque mientras estuvo en prisión, jamás lo visitó. Pero su padre comprende y no lo culpa. Entonces, ambos reflexionan sobre los errores y la oportunidad de volver a intentarlo. De camino a la habitación, se vuelven a encontrar con la mujer del restaurante, así que Joey, al conocer el interés de su padre hacia ella, lo presiona para que se anime a invitarla a pasar la noche con él. Pero Frank parece un adolescente tímido e inseguro. Piensa que lo rechazarán y se niega a pensar que esa hermosa y refinada mujer sea una de las que cobran por cada hora de placer. Entonces, el chico le recuerda que no pierde nada con intentarlo, a menos que haya formado parte de esos famosos rumores entre compañeros de Zelda. Al obtener la aprobación de su hijo, Frank se acerca entusiasmado a la mujer que se hace llamar Simone. Se puede decir que existe cierta química entre ambos, pero a la mujer le pagan para esto después de todo. Así que no tardan mucho en compartir la cama y, en este momento, Simone observa algunas marcas del peligroso pasado del ex mafioso. Ser interrogado sobre su pasado lo altera, por lo que se apresura en pagarle a la mujer para que se vaya. Sorprendentemente, este gesto la ofende, haciéndoselo saber a su cliente. Entonces, el sujeto entiende que ha sido auténtica al tratarlo de esa forma, invitándola a salir a dar un paseo en su coche. Al borde del camino, su cliente decide contarle que trabajó para la mafia y que, el día que su jefe Max asesinó al oficial, lo convenció de que aceptara un acuerdo que, más allá de ser un trato, terminó siendo una trampa. Él se entregó en lugar de su jefe y, a cambio, Max cuidaría de su familia durante todo el tiempo que él estaría en prisión. Lo que serían unos 5 o 10 años, en realidad, fueron casi dos décadas. Simone siente cierta lástima por la historia de su cliente y, sin darse cuenta, habla sobre su pequeño hijo. Y después de intercambiar miradas, decide obsequiarle un poco más de su apasionado tiempo. Mientras disfrutan de su intimidad, el sujeto observa el rostro de su difunta esposa, aprovechando para darle un anhelado beso que terminó en un final feliz. La mujer observa en el hombro de Frank la marca de una herida, así que cariñosamente le unta un poco de su vitamina E. Después de un satisfactorio momento juntos, el ex convicto lleva a la mujer hasta su casa y le pide una cita, aunque luego recapacita y se marcha porque esta misma noche tiene otros planes. Se dirige a un local en el que se interna descubriendo un burdel en el que se encuentra Jimmy. Después de apuntarle con su arma, lo lleva consigo pues quiere que le indique dónde puede encontrar a los demás implicados en el asesinato de su familia. Pero el criminal solo piensa en alardear al dragón que tiene entre las piernas. Luego, le afirma que jamás le dirá dónde está Max, aunque el ex convicto lo daba por muerto. Inician una salvaje pelea en la que Jimmy termina huyendo. Al amanecer, Frank llega al hotel y su hijo curioso le pregunta por el éxito de su cita, y al notar los moretones en su rostro, se preocupa, aunque también lo cuestiona por haber roto su promesa, amenazando con irse si se atreve a continuar con su venganza. Después de observarlo con cierta resignación, el sujeto se marcha abandonando una vez más a su hijo. En una carnicería observamos a un sujeto mayor, y Stank, el siguiente en la lista del ex convicto. Este no se muestra sorprendido por su visita, pues ha estado esperándolo. Primero le cuenta un poco sobre su estado de salud y le confiesa que no tiene familia. En cuanto a Max, escuchó que alguien lo llevó a un ancianato, pero no sabe quién lo hizo o la dirección del lugar. Le entrega sin ningún problema su vida, aunque primero se disculpa, mostrándose muy arrepentido. Como Frank no duerme, esta misma noche visita el bar de Q, y entre las melodías de un piano, le confiesa a su amigo que ató a unos cuantos cabos sueltos y este le pide que se detenga para luego invitarlo a la boda de su hija porque lo considera como parte de su familia. De vuelta al hotel, no hay rastros de Joey por ningún lado. Todo este tiempo sin dormir está causando estragos en su cuerpo. Busca bajo la cama una de las pastillas que dejó caer el día anterior, pero no las encuentra. Y luego se levanta como si nada. En el pasillo observa a un camarero, al que le pide ayuda para llamar a su hijo y, después de revisar el teléfono, este chico le afirma que nadie lo ha llamado. Tampoco posee ningún número registrado en los contactos. Luego, el ex convicto le ofrece 500 dólares al camarero a cambio de que le elabore una lista de ancianatos en los cuales esté registrado alguna persona con el nombre Max. Aprovecha entonces la compañía del chico para confesarle que morirá pronto, pero que antes se llevará a unos cuantos a la tumba. Esto incómoda demasiado al chico, aunque continúa pues quiere ganarse el dinero. De pronto, alguien toca la puerta. Es Simón. El ex convicto le expresa su indisposición, pero este insiste en entrar. Sin embargo, cuando el sujeto la ve, se sorprende, pues no es la misma Simón que él conoció. La farsante quiere obligarlo a que esté con ella por alguna razón. Quizás escuchó que paga muy bien y es por este motivo que Frank la insulta para que se vaya. Está bastante agotado, pero los problemas no se cansan de llegar, pues inmediatamente recibe una llamada del sujeto que conoció en el estacionamiento, el que le ofreció el servicio de sus chicas. Resulta que todas las Simóns, como él las ha llamado, le pertenecen. Así que trata de extorsionar a Frank para que le pague por el servicio que rechazó y que si la primera Simón no asistió, fue porque él mismo la asustó. Los gritos de este intruso acaban con la paciencia del exmafioso, quien le engaña para arrebatarle el arma y luego advertirle con quitarle la vida a ambos si vuelven a cruzársele en el camino. Mientras tanto, el camarero ya ha terminado con la lista y está tan asustado que casi olvida su pago. Solo le falta acabar con su principal enemigo, Max. En el camino recibe una llamada de quien parece ser Joey. Este le pide ayuda, por lo que su padre no duda en desviarse por un momento de su objetivo, entrando a la guarida de unos adictos. Ahí puede observar a su querido hijo en un estado crítico de salud. Está al borde de la muerte. El sujeto intenta reanimarlo y luego se lo lleva al hotel para darle un baño. El chico no hace más que disculparse, pues asegura que todo lo que ha ocurrido fue por su culpa. Pero él no es capaz de soportar escuchar a su hijo echarse la culpa que le corresponde a él mismo. Entonces, su padre le confiesa que aceptó ir a la cárcel por dinero. Le prometieron que estaría solo seis años en prisión, pero era una trampa por la que perdió a su familia. A la mañana siguiente, parece que nuevamente padre e hijo se han reconciliado, así que deciden visitar a la tumba de Lorraine. Y al lado de la tumba de su esposa, Frank puede observar una lápida muy cercana que pertenece a Joseph, demostrando que su hijo, a quien él llama Joey, en realidad está muerto. Falleció mientras él estuvo en prisión y esta es la razón por la que nunca lo visitó. Está frustrado porque, después de que su líder prometió cuidarlo, no cumplió su palabra. Los extraña con toda su alma, sintiéndose perturbado porque no pudo protegerlos. No cumplió su papel de padre, fallándole a su único hijo por creer en las promesas de un falso amigo. El fantasma de Joey le suplica que intente ser feliz, pero Frank sabe que pronto morirá. Prefiere aprovechar lo poco que le queda eliminando a quienes lo traicionaron. Se despide finalmente de su hijo y en el camino, medita su siguiente movimiento. Más tarde visita a su querida Simone con un ramo de flores, pero no está ahí para pedirle otra cita, sino para disculparse por haberla asustado y obsequiarle su maletín con el resto del dinero. A fin de cuentas, el lugar al que Frank va, no podrá llevarlo. Aunque al principio se rehúsa a recibir todo ese dinero, la mujer termina aceptándolo al escuchar que el sujeto no tiene a nadie más en el mundo. Entonces, le pide a su hijo que le agradezca a Frank por el regalo y, cuando éste le indica que su nombre es Joey, el ex convicto no puede evitar llorar. Finalmente se despide, dejando a la mujer muy desconcertada por su actitud. Más tarde, el sujeto inicia su cacería, dirigiéndose al lugar en la lista que le elaboró el camarero. En una de esas casas de reposo para ancianos, entra con una enorme caja de regalos sin saber que está siendo vigilado por Jimmy. La encargada lo atiende con mucho entusiasmo mientras lo dirige a la habitación de Max, pues nadie lo ha visitado desde hace más de 13 años. Solo, frente a su ex líder y armado con el mismo bate que se utilizó en el crimen que lo llevó a la cárcel, le reprocha el hecho de haber roto su promesa, aunque prefiere creer que su condición le impidió hacerlo. Por este motivo, decide averiguar quién fue la persona que visitó a Max y la encargada le indica que lo único que sabe es que el chico se hacía llamar Q. Esto le hace hervir la sangre y mientras se marcha, es atacado por Jimmy. Pero el ex convicto está decidido a cumplir su venganza antes de morir, así que hiera en los pies a su enemigo para luego dispararle a su dragón y, después de escucharlo agonizar por unos segundos, le termina quitando la vida. Ahora se dirige a una iglesia, el lugar donde se lleva a cabo el matrimonio de la hija de Q. Para cuando su compañero llega, el ex mafioso ya se encuentra en una habitación con su hija. Q intenta tranquilizarla, diciéndole que solo se trata de un asunto pendiente y este comentario enfurece más a Frank, pues para él se trata de algo mucho más grave. Asesinó a su único hijo cuando le habían dado su palabra de protegerlo. Sin embargo, Q le menciona que, al hacerse el jefe de la banda, el grave nivel de adicción de Joey le ocasionó muchos problemas, confesándole que se estaba volviendo una carga para él. El chico incluso lo había amenazado con enviarlos a la cárcel si no le daban dinero para sus narcóticos y este fue el colmo que lo empujó a quitarle la vida, aunque hubiera preferido no hacerlo. Frank se niega a aceptar las confesiones de Q y termina hiriéndolo en la pierna cuando éste intenta acercarse hacia él, aunque después de unos segundos de delirios, recapacita al reflexionar sobre la actitud de su hijo. Puede imaginarse la frustración que guió al sujeto a romper su promesa y verlo junto a su hija lo hace entender que debe irse. De pronto recibe una herida en el hombro y al voltear descubre a la chica que lo mira con temor y desprecio. Frente a la iglesia lo esperan varias patrullas, pero esta vez no se lo llevan detenido. El ex mafioso no permitirá que lo encierren una vez más, pues está cansado de vivir y, mientras busca la estampilla en su bolsillo, recibe múltiples disparos. Yace en el piso observando la imagen de su preciado hijo quien le pregunta, ¿qué piensa hacer ahora? Frank solo piensa en pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho. Entonces, el fantasma de su hijo le dice que ahora sí podrán pasar más tiempo juntos.